Vamos a pasar con Andrés Mendy, la antigua, que está desde el hogar de ancianos. Están vacunando a los envejecientes ahí contra el COVID-19. Andrés Mendy, buenos días. Sí, muchas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el hogar de anciano América Esperanza, acompañado de Sor Virginia. Sor, el proceso de vacunación que el Ministerio de Salud Pública anunció que para aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad, ya están vacunados las personas de este hogar de ancianos, o todavía no. Gracias, buenos días. Sí, el sábado la regional de salud vino, nos llamaron, organizaron todo el protocolo para venir a vacunar los adultos mayores. Gracias a Dios todos fueron vacunados, igual el personal administrativo. ¿Cuántas personas tenemos acá ya que recibieron la dosis? 51 personas, junto con los envejecientes. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la reacción de esas personas? Todos normales, no hemos tenido reacciones adversas hasta ahora, gracias a Dios. Pero como ustedes saben, estamos esperando el mes para ver. Ahora ya la primera dosis lo que va a provocar es una inmunidad a cada uno de los que fueron vacunados. Estamos esperando, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción. Ah, ok. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Sor Virginia en torno a este proceso de vacunación que el grupo Telenor le ha dado seguimiento, ¿verdad? Acá en la provincia Duarte, donde ya ella establecía que qué bueno que estas personas de este centro del hogar de ancianos de San Francisco de Macorís han sido vacunados contra el COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi, por este reportaje del hogar de ancianos. Miren en el WhatsApp.